Lo que vamos a hacer en materia de una red en todas las vías secundarias de la delegación de ciclovías, de generar esta infraestructura para que más ciclistas, más personas a través del programa EcoBici o de sus bicicletas particulares puedan transitar de manera libre, de manera respetuosa y segura. Tenemos que generar una cultura, una campaña de respeto, de la vialidad, sobre todo para quienes utilizan las bicicletas. Tenemos que incentivar la creación de más estacionamientos públicos en la delegación Benito Juárez. Tenemos que exigir y sobre todo revisar que las nuevas edificaciones en la delegación, tanto de vivienda como de oficinas, cumplan con el mínimo de cajones de estacionamientos para que podamos circular libremente. Nosotros queremos cumplir y firmar lo que son todas estas políticas, todas estas ideas, todos estos buenos proyectos que son necesarios para la delegación Benito Juárez. ¡Gracias!